Hola mis queridos hermanos, espero que estén muy bien. Les habla Abraham García, corresponsal de Adoración y Liberación en España. Previa puntualización de conceptos fundamentales sobre nuestra fe, en el presente vídeo voy a explicar el diagrama que ven en pantalla, el cual he ideado tratando de que sirva para expresar con claridad y sencillez la presencia real de Cristo en el sacrificio oblativo y la comunión de los santos. La idea nace con la intención de arrojar luz acerca de la validez de las misas dada la crítica situación de gran apostasía que estamos viviendo y es por ello que les invito previamente a rezar conmigo el credo, también conocido como muy bien dice el Catecismo Mayor de San Pío X como el símbolo de los apóstoles porque es un compendio de las verdades de la fe enseñadas por ellos mismos. En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Creo en Dios Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra. Creo en Jesucristo su único Hijo nuestro Señor, que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo. Nació de Santa María Virgen. Padeció bajo el poder de Poncio Pilato. Fue crucificado, muerto y sepultado. Descendió a los infiernos y al tercer día resucitó de entre los muertos. Subió a los cielos y está sentado a la derecha de Dios Padre Todopoderoso. Desde allí ha de venir a juzgar a vivos y muertos. Creo en el Espíritu Santo, la Santa Iglesia Católica, la comunión de los santos, el perdón de los pecados, la resurrección de la carne y la vida eterna. Amén. Antes de comenzar, dejo en pantalla unos segundos para que lo examinen el diagrama que luego comentaré. Comenzamos. Les aclaro que aunque no soy ni teólogo, ni santo, ni doctor de la iglesia, trato de aplicar el sentido común y, por supuesto, trato de seguir las enseñanzas del magisterio bimilenario de la Santa Madre Iglesia fundada por nuestro Señor Jesucristo. La Santa Eucaristía es el más exceso de los sacramentos, ya que en ella Cristo se hace presente en las especies del pan y el vino, que por medio de la transustanciación se convierten en su cuerpo y su sangre. Pero suceden más cosas y por ello es importante que los católicos nos esforcemos en entender el significado de todas ellas durante su celebración de principio a fin, y no que vayamos a participar rutinariamente sin pensar en ello. Jamás olvidemos que en cada Santa Eucaristía se produce el sacrificio perpetuo y lo vivimos de forma incruenta, exactamente el mismo sacrificio del año 33, y no una repetición ni copia del mismo, de manera que se conecta realmente con ese momento de la historia, sin ser ni recreación ni recuerdo. Es el sacrificio perpetuo del Salvador, nuestro Señor Jesucristo. Es el sacrificio perpetuo aceptado por Dios Padre, con quien tiene un pacto para nuestra salvación. Es el sacrificio perpetuo que hizo para la salvación de los pecadores de todos los tiempos, anteriores y posteriores a su primera venida. Es el sacrificio perpetuo del que se benefician todos aquellos fieles que le aceptan como nuestro Redentor, arrepintiéndose de sus pecados y esforzándose en cumplir los mandamientos para no ofenderle más, para así poder estar todos unidos entre sí, en comunión los unos con los otros, formando el cuerpo místico de Cristo unido a él que es la cabeza. Es el sacrificio perpetuo que hizo como mediador entre nosotros y Dios Padre. San Atanasio, obispo de Alejandría del siglo IV, santo y doctor de la Iglesia, dijo lo siguiente. El verbo de Dios, incorpóreo, incorruptible e inmaterial, llegó a nuestra región, aunque ya antes no estaba lejos de ella. En efecto, a ninguna parte de la creación había dejado privada de su presencia, porque él, que permanece junto a su Padre, lo llenaba todo. Pero a causa de su amor por nosotros, se abajó, se hizo presente y se nos manifestó. Tuvo piedad de nuestra raza, tuvo compasión de nuestra debilidad y condescendió tomando nuestra condición corruptible. No aceptó que la muerte dominara sobre nosotros. No quiso ver perecer lo que había comenzado, ni dejar fracasar lo que su Padre había llevado a cabo creando a los hombres. Tomó, pues, un cuerpo que no es diferente del nuestro. En el seno de la Virgen se construyó para sí el templo de su cuerpo. Hizo de él el instrumento apto para hacerse conocer y para estar en él. Después de haber tomado de entre nuestros cuerpos un cuerpo de la misma especie, puesto que nosotros estamos todos sumisos a la corrupción de la muerte, entregó su cuerpo a la muerte por todos y lo ofreció a su Padre. Hizo esto por amor a todos los hombres. Teóricamente, todos los católicos deberíamos tener presente que nuestra meta es la vida eterna, para gozar de la eterna bienaventuranza en el cielo, en la comunión de los santos indicada precisamente en el credo. A esta comunión estamos llamados ya en vida, para lo cual debemos estar en estado de gracia, es decir, sin pecados mortales, y en comunión con Cristo, que es la cabeza de la iglesia fundada por él mismo, que delegó en un representante, el Papa, también llamado Romano Pontífice, que es su cabeza en la tierra. Por lo tanto, en esta vida terrena debemos estar en comunión con el sucesor de San Pedro, para poder estar en comunión con Cristo. Para que quede más claro, ¿qué dice el Catecismo Mayor de San Pío X sobre estas cuestiones? Tomemos algunas de las preguntas y respuestas más significativas de entre las que están expuestas en las páginas dedicadas a la explicación del noveno artículo del credo. ¿Qué nos enseña el noveno artículo, la Santa Iglesia Católica, la comunión de los santos? El noveno artículo del credo nos enseña que Jesucristo fundó en la tierra una sociedad visible que se llama la Iglesia Católica, y que todos los que forman parte de esta Iglesia están en comunión entre sí. ¿Por qué después del artículo que trata del Espíritu Santo se habla luego de la Iglesia Católica? Después del artículo que trata del Espíritu Santo se habla luego de la Iglesia Católica para indicar que toda la santidad de la misma Iglesia se deriva del Espíritu Santo, que es autor de toda santidad. ¿Qué quiere decir esta palabra Iglesia? La palabra Iglesia quiere decir convocación o reunión de muchas personas. ¿Quién nos ha convocado o llamado a la Iglesia de Jesucristo? Hemos sido llamados a la Iglesia de Jesucristo por una gracia particular de Dios, para que con la luz de la fe y la observancia de la Divina Ley le demos el debido culto y lleguemos a la vida eterna. ¿Dónde se hallan los miembros de la Iglesia? Los miembros de la Iglesia se hallan parte en el cielo y forma la Iglesia triunfante, parte en el purgatorio y forma la Iglesia purgante o paciente, y parte sobre la tierra y forma la Iglesia militante. ¿Constituyen una sola Iglesia estas diversas partes de la Iglesia? Sí, Señor, estas diversas partes de la Iglesia constituyen una sola Iglesia y un solo cuerpo, porque tienen una misma cabeza que es Jesucristo, un mismo Espíritu que los anima y los une, entre sí y un mismo fin, que es la bienaventuranza eterna, la cual unos gozan ya y otros la guardan. ¿A qué parte de la Iglesia se refiere principalmente este noveno artículo? Este noveno artículo del credo se refiere principalmente a la Iglesia militante, que es la Iglesia en la que estamos de presente. ¿Qué es la Iglesia católica? La Iglesia católica es la sociedad o congregación de todos los bautizados, que viviendo en la tierra, profesan la misma fe y ley de Cristo, participan de los mismos sacramentos y obedecen a los legítimos pastores, principalmente al romano pontífice. ¿Decid distintamente qué es necesario para ser miembro de la Iglesia? Para ser miembros de la Iglesia es necesario estar bautizado, creer y profesar la doctrina de Jesucristo, participar de los mismos sacramentos, reconocer al Papa y a los otros legítimos pastores de la Iglesia. ¿Quiénes son los legítimos pastores de la Iglesia? Los legítimos pastores de la Iglesia son el romano pontífice, o sea, el Papa, que es el pastor universal y los obispos. Además, con dependencia de los obispos y del Papa, tienen parte en el oficio de pastores los otros sacerdotes, en especial los párrocos. ¿Por qué decís que el romano pontífice es el pastor universal de la Iglesia? Porque Jesucristo dijo a San Pedro, primer Papa, tú eres Pedro, y sobre esta piedra edificaré mi Iglesia, y te daré las llaves del reino de los cielos, y todo lo que atares en la tierra será atado también en el cielo, y lo que desatares en la tierra será desatado también en el cielo. Y asimismo lo dijo, apacienta a mis corderos, apacienta a mis ovejas. ¿No pertenecen, pues, a la Iglesia de Jesucristo las sociedades de hombres bautizados que no reconocen al romano pontífice por su cabeza? No, Señor. Todos los que no reconocen al romano pontífice por su cabeza no pertenecen a la Iglesia de Jesucristo. ¿Por qué la Iglesia se dice una? La verdadera Iglesia se dice una porque sus hijos, de cualquier tiempo y lugar, están unidos entre sí en una misma fe, un mismo culto, una misma ley, y en la participación de unos mismos sacramentos, bajo una misma cabeza visible, el romano pontífice. ¿Por qué la Iglesia verdadera es santa? La Iglesia verdadera es santa porque santa es su cabeza invisible, que es Jesucristo, santos muchos de sus miembros, santas su fe, su ley, sus sacramentos, y fuera de ella no hay ni puede haber verdadera santidad. ¿Por qué la Iglesia verdadera es católica? La Iglesia verdadera es católica, que quiere decir universal, porque abraza a los fieles de todos los tiempos y lugares, de toda edad y condición, y todos los hombres del mundo son llamados a formar parte de ella. ¿Por qué la Iglesia verdadera es además apostólica? La Iglesia verdadera es además apostólica porque se remonta sin interrupción hasta los apóstoles, porque cree y enseña todo lo que ellos creyeron y enseñaron, y porque es guiada y gobernada por los pastores que legítimamente le suceden. ¿Y por qué la Iglesia verdadera se llama a sí mismo romana? La Iglesia verdadera se llama a sí mismo romana porque los cuatro caracteres de unidad, santidad, catolicidad y apostolicidad se hallan sólo en la Iglesia que reconoce por cabeza al obispo de Roma, sucesor de San Pedro. ¿Quién es el Papa? El Papa, a quien llamamos a sí mismo sumo pontífice o también romano pontífice, es el sucesor de San Pedro en la cátedra de Roma, vicario de Jesucristo y cabeza visible de la Iglesia. ¿Por qué el romano pontífice es sucesor de San Pedro? El romano pontífice es sucesor de San Pedro porque San Pedro unió en su persona la dignidad de obispo de Roma y de cabeza de la Iglesia. Estableció en Roma por divina disposición su sede y allí murió. Por esto, el que es elegido obispo de Roma es también heredero de toda esa autoridad. ¿Por qué el romano pontífice es vicario de Jesucristo? El romano pontífice es vicario de Jesucristo porque le representa en la tierra y hace sus veces en el gobierno de la Iglesia. ¿Por qué el romano pontífice es cabeza visible de la Iglesia? El romano pontífice es cabeza visible de la Iglesia porque él la rige visiblemente con la misma autoridad de Jesucristo, que es cabeza invisible. ¿Qué dignidad es pues la del Papa? La dignidad del Papa es la mayor entre todas las dignidades de la tierra, con que ejerce supremo e inmediato poder sobre todos y cada uno de los pastores y de los fieles. ¿Puede errar el Papa al enseñar a la Iglesia? El Papa no puede errar, es decir, es infalible en las definiciones que atañen a la fe y a las costumbres. ¿Por qué motivo el Papa es infalible? El Papa es infalible por la promesa de Jesucristo y por la continua asistencia del Espíritu Santo. ¿Cómo debe portarse todo católico respecto al Papa? Todo católico debe reconocer al Papa como Padre, Pastor y Maestro Universal y estar unido con él de entendimiento y corazón. ¿Qué nos enseña el noveno artículo del credo con aquellas palabras la comunión de los santos? Con las palabras la comunión de los santos, el noveno artículo del credo nos enseña que en la Iglesia, por la íntima unión que existe entre todos sus miembros, son comunes los bienes espirituales que le pertenecen, así internos como externos. ¿Cuáles son en la Iglesia los bienes comunes internos? Los bienes comunes internos en la Iglesia son la gracia que se recibe en los sacramentos, la fe, la esperanza, la caridad, los méritos infinitos de Jesucristo, los merecimientos sobreabundantes de la Virgen y de los santos y el fruto de todas las buenas obras que se hacen en la misma Iglesia. ¿Cuáles son los bienes comunes externos en la Iglesia? Los bienes externos comunes en la Iglesia son los sacramentos, el santo sacrificio de la misa, las públicas oraciones, las funciones religiosas y las demás prácticas exteriores que unen a los fieles entre sí. ¿Quiénes son los que no pertenecen a la comunión de los santos? No pertenecen a la comunión de los santos en la otra vida los condenados y en esta los que están fuera de la verdadera Iglesia. ¿Quiénes están fuera de la verdadera Iglesia? Está fuera de la verdadera Iglesia los infieles, los judíos, los herejes, los apóstatas, los charismáticos y los excomulgados. ¿Quiénes son los infieles? Infieles son los que no tienen el bautismo ni creen en Jesucristo, o porque creen y adoran falsas divinidades, como los idólatras, o porque aun admitiendo al único verdadero Dios, no creen en Cristo Mesías ni como ha venido ya en la persona de Jesucristo, ni como que ha de venir, tales como los maometanos y otros semejantes. ¿Quiénes son los herejes? Herejes son los bautizados que rehusan con pertinencia creer alguna verdad revelada por Dios y enseñada como de fe por la Iglesia Católica, por ejemplo los arrianos, los nestorianos y las varias sectas de los protestantes. ¿Quiénes son los cismáticos? Cismáticos son los cristianos que sin negar explícitamente ningún dogma se separan voluntariamente de la Iglesia de Jesucristo, esto es, de sus legísimos pastores. En resumen, Cristo fundó una sociedad visible llamada Iglesia Católica, con un cuerpo que son los fieles del cielo, del purgatorio y de la tierra en comunión entre sí, con una cabeza invisible que es Cristo, y una cabeza visible en la tierra que es el Papa, representante en el que delegó con la máxima dignidad de entre todas las dignidades de la tierra. Además, todos aquellos bautizados que no reconocen al Papa y a los demás legítimos pastores de la Iglesia no pertenecen a ella, y en todos los casos quedan excomulgados. De esto se deduce que todos aquellos que reconocen al falso profeta Bergoglio como Papa se hacen herejes e infieles por complicidad con él, al aceptarle como cabeza de la Iglesia. Herejes porque él es hereje por la enorme cantidad de herejías de naturaleza satánica que ha hecho oficiales e infieles porque promueve el culto a deidades paganas y demoníacas como la Pachamama o la Unión de Religiones. El término cismático se quedaría corto porque se da cuando los fieles aceptan la sana doctrina sin reconocer a los legítimos pastores y están unidos a pastores ilegítimos de sana doctrina. Bien es verdad que son numerosos los fieles que aceptan la sana doctrina a la vez que reconocen a Bergoglio como Papa y por lo tanto a un pastor ilegítimo, pero se trata de una incongruencia al ser él un hereje y un infiel que queda automáticamente excomulgado. Por otra parte, está el caso de los fieles que dicen no reconocer a Bergoglio como Papa pero aceptan la comunión de parte de pastores que sí lo reconocen, lo que se trata de otra incongruencia parecida a la de los que sí le reconocen pero dicen ser de sana doctrina. Por lo tanto, en todos estos casos, siendo objetivos, los fieles están unidos a la mesa de los demonios y quedan fuera de la iglesia por comulgar obstinadamente unidos a una cabeza enemiga de Cristo. Caso distinto era el de antipapas antiguos que eran fieles a la sana doctrina pero que no fueron válidamente elegidos. En ese caso, los fieles que seguían a esos antipapas eran cismáticos porque seguían la sana doctrina con pastores ilegítimos. Hace poco escuché una magistral conferencia acerca de la importancia del latín en la que el ponente dejaba muy claro el daño que ha causado su desuso, así como el daño que ha causado su desaparición en los planes de estudio, ya que no estudiar dicha lengua ha mermado la capacidad de entendimiento de la sociedad. Un buen ejemplo es precisamente que la Santa Misa tiene varias plegarias dirigidas a Dios Padre en las que se menciona a Cristo como mediador entre nosotros y Él cuando se dice «Pere Christum Dominum Nostrum», es decir, «Por Jesucristo nuestro Señor». Sin embargo, si esto no se sabe, puede no quedar tan claro cuando la celebración no es la tradicional o tridentina, o si es nobu sordo si no se celebra en latín. Esto se debe a que el significado de la palabra «por» puede ser malinterpretado porque dicha preposición, según el contexto, tiene varios significados en las lenguas vernáculas en las que además con el paso de los años el significado de las expresiones y palabras va evolucionando. Gracias a Dios, esto no sucede con el latín, al ser una lengua muerta e inamovible en la que todo significa siempre lo mismo, y en ella la palabra «por» significa «a través de», por lo que decir «por Jesucristo nuestro Señor» es lo mismo que decir «a través de Cristo nuestro Señor». Sin duda esto es una verdad de fe claramente presente en las Sagradas Escrituras. «Yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie va al Padre sino por mí». San Juan 14, 6. Además de esto, la Santa Misa tiene otras plegarias dirigidas a Dios Padre en las que no se dice «per Christum Dominum Nostrum», algunas antes y otras después de la consagración del pan y el vino. Esto es una muestra clara de que el carácter del más excelso sacramento no es solo sacrificial, sino también oblativo, que significa que el sacrificio de Cristo es ofrecido a Dios Padre. Si estudiamos algunas de estas plegarias de la Misa Tridentina traducidas al español, vemos que esto queda muy claro. Una de las oraciones realizadas por el sacerdote en voz baja antes de la consagración es la del Te Ijitur, que es justo en la que se le ofrece a Dios Padre el pan y el vino en comunión. Te pedimos pues, y humildemente te rogamos, oh Padre Clementísimo, por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que recibas y bendigas estos dones, estas ofrendas y estos santos y puros sacrificios, que te ofrecemos en primer lugar para el bien de tu Santa Iglesia Católica, para que te dignes darle la paz, guardarla, unificarla y gobernarla en todo el orbel de la Tierra, en comunión con tu siervo nuestro Papa, nuestro Obispo y todos los que profesan íntegramente la fe católica y apostólica. Analizando detenidamente la oración, nos daremos cuenta que se trata de una plegaria a Dios Padre en la que se le pide que por mediación de Jesucristo reciba y bendiga los dones ofrecidos para que dé paz, proteja, unifique y gobierne la Santa Iglesia Católica en todo el mundo y se le ofrece en comunión con su siervo el Papa correspondiente, su Obispo de la Diócesis correspondiente y todos aquellos que profesan íntegramente la fe católica y apostólica. Cabe resaltar que esta plegaria el sacerdote la realiza en plural y, por tanto, en nombre de todos los fieles, lo cual es algo muy a tener en cuenta porque involucra a todos. Por pura lógica, si en la plegaria es mencionado un antipapa o un obispo inválido, bien por ser herejes excomulgados o sencillamente por no ser pastores legítimos, es evidente que la ofrenda es gravemente pecaminosa porque no creo que en ninguna cabeza sensata quepa que pueda ser agradable a Dios Padre. Y menos con la situación actual en la que en el Vaticano gobierna el vicario del Anticristo, que es el falso profeta y destructor de la fe católica. La mayoría de sacerdotes, al mencionar a un antipapa enemigo de Cristo o a un obispo hereje o inválido, están claramente reconociéndoles como si fueran legítimos pastores y, por lo tanto, de acuerdo a las explicaciones del Catecismo Mayor de San Pío X antes expuestas, su posición sería como mínimo cismática, pero en el caso que nos ocupa también sería infiel y herética. Si los fieles que asisten a la misa conscientes de la situación consienten esto y participan de la misma, se hacen por lo tanto cómplices del grave pecado del sacerdote y se unen a la mesa de la manera que lo hizo Judas Iscariote, que comió el cuerpo y la sangre de nuestro Señor Jesucristo, pero indignamente, en comunión con el Sanedrín, tras lo cual resultó infestado por los demonios. Es importante recordar que el sacrificio de nuestro Señor Jesucristo en el año 33 lo vivieron tanto sus amigos como sus enemigos. Como la misa no es un recuerdo, sino el mismo sacrificio realizado por el sacerdote Impersona Christi en el momento de pronunciar las palabras de la consagración y se conecta sobrenaturalmente con el mismo segmento del espacio-tiempo, una manera de entender profundamente este problema es imaginarse realmente en el año 33, en Tierra Santa, viendo a Jesús primero consagrando el pan y el vino junto a los doce apóstoles durante la última cena y después, siendo detenido, escupido, flagelado y crucificado. Bueno, en pantalla les vuelvo a mostrar el diagrama que han visto al principio de este vídeo. Como verán, en él aparecen tres figuras. A la derecha, una figura humana, y a la izquierda y en el centro, las figuras de dos demonios. La figura humana de la derecha representa a la Santa Madre Iglesia Católica Apostólica Romana, con su cuerpo místico, que son todos los fieles de la Iglesia en comunión entre sí, unidos a su vez a la cabeza, que es Cristo, a través de su representante en la tierra, que es el Papa. Dentro del cuerpo místico aparecen unos circulitos con las letras IHS unidos por líneas. Cada uno de ellos representa a un fiel que ha comido en estado de gracia el cuerpo de Cristo al haberse producido una consagración válida del pan y el vino transustanciados en su cuerpo y su sangre. La unión de los circulitos por medio de las líneas que los unen viene a representar la unidad entre todos los fieles que permanecen en la comunión de los santos. Finalmente, de la parte superior de la cabeza sale una flecha dirigida a Dios Padre, que representa la oblación que se vive en cada santa misa mediante las plegarias dirigidas a él esperando su aceptación, entre las cuales está la oración del Te Ijitur, que he comentado antes. La figura demoníaca del centro representa el cuerpo místico del anticristo, al que pertenecen los enemigos de Cristo. Dentro de dicho cuerpo están representados con circulitos también unidos por líneas todos aquellos que han comido indignamente el cuerpo de Cristo al haberse producido una consagración válida, aunque unidos a una cabeza equivocada, que es el anticristo, a través de su vicario, el falso profeta. Finalmente, de la parte superior sale una flecha dirigida a Dios Padre, que representa la oblación como en la figura anterior, pero en este caso no puede serle agradable porque el sacerdote la realiza unido al vicario del anticristo, que no pertenece a la iglesia católica ni es la cabeza de la misma en la tierra. Un buen ejemplo es el de Judas, que estaba en comunión con el Sanedrín, pero comió el cuerpo de Cristo. La figura demoníaca de la izquierda representa también el cuerpo místico del anticristo. Sin embargo, dicho cuerpo aparece vacío sin circulitos unidos porque vendría a representar el caso de una consagración inválida en la que Cristo no se hace presente y, por lo tanto, la oblación que realizase el sacerdote, independientemente de que fuera unido a verdaderos o falsos pastores, sería vacía, sin comunión entre fieles, ya que al llegar el momento de la comunión, lo que comerían no sería más que pan. Resumiendo, la figura de la derecha se corresponde con una consagración y una oblación válidas, la del centro con una consagración válida y una oblación inválida, y la de la izquierda con una consagración y una oblación inválidas. ¿Cuál es el peor caso? Para mí está claro que el de la figura central, que además vendría a incluir no sólo a los sacerdotes modernistas infieles apóstatas o herejes, sino a todos aquellos sacerdotes tibios que se dicen de sana doctrina y se empeñan en mantenerse en la contradictoria postura de reconocer como legítimo papa al vicario del anticristo, ya que eso entra en conflicto con el magisterio de la iglesia. Y un claro ejemplo de dicho magisterio está presente en el Catecismo Mayor de San Pío X. Recordemos que la palabra de Dios nos dice en 1 Corintios 10, 20-21, No podéis beber de la copa del Señor y de la copa de los demonios. No podéis participar de la mesa del Señor y de la mesa de los demonios. También nos dice en Apocalipsis 3, del 15 al 16, Conozco tu conducta. No eres ni frío ni caliente. Ojalá fueras frío o caliente. Ahora bien, puesto que eres tibio y no frío ni caliente, voy a vomitarte de mi boca. Porque en él fueron creadas todas las cosas, en los cielos y en la tierra, las visibles y las invisibles, los tronos, las dominaciones, los principados, las potestades, todo fue creado por él y para él. Colosenses 1, 16 Por favor, es muy importante que compartan este vídeo. Es importante que todos los católicos entendamos la Santa Misa de principio a fin, y no que vayamos a participar rutinariamente sin pensar en el significado de todo lo que sucede durante su celebración. Es importante para que todos los católicos salgan de la falsa iglesia, de la iglesia del nuevo orden mundial, por el bien de sus almas. Recordemos que en todas las iglesias del mundo, en donde se pronuncian bien las palabras de la consagración, se produce sobrenaturalmente una conexión con el momento del sacrificio, por la omnipotencia de Dios. Por eso es imprescindible que estemos en comunión con los amigos de Jesús y no con sus enemigos. Hasta el cielo no paramos. Santos o nada, viva Cristo Rey.